Buenas tardes amigos, los saluda Cocinando y Más con Don José Como ven aquí tenemos ya un platillo bien saludable Bien nutritivo, que es la costillita de pecho Una papa asada, y también el jote con su salsita y arroz Arroz también con zanahoria y con chicharo Bien sabrosito y bien nutritivo Gracias por suscribirse a mi canal Cocinando y Más con Don José Y también les agradezco a todos los suscriptores Síganse suscribiendo y denme like Para que yo siga haciendo estas comidas Y ustedes vean que es también para que ustedes lo puedan hacer Y son bien nutritivos para la salud También aquí la bebida que tenemos de tamarindo Bien sabrosito amigos Muchas gracias, suscríbase a mi canal Y denme like para que siga subiendo estos videos De antemano, que pase una buena tarde noche Y nos vemos en el próximo video Bye 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 bye